Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Isma y hoy vengo con una comprita semanal de Mercadona y también traigo algunas novedades para comentaros como siempre al final del vídeo, no traigo muchas así que he comprado una cosita nueva para probarla que ya sabéis que le tenía echado el ojo y os la voy a enseñar también ahora cuando salga con la compra y creo que son dos novedades que tengo aquí anotadas para comentaros pero es verdad que la semana pasada sí que hubo bastante y esta semana pues bueno está un poco más flojita la cosa y los helados de pistacho que yo estoy esperando que lleguen aquí a Guadalajara todavía de momento no han llegado así que bueno seguiré esperando empiezo como siempre por los congelados y luego continuamos con el resto y aprovecho para decirte que si eres nuevo o nueva por el canal te invito a que te suscribas que ya sabéis que es totalmente gratuito el total, los precios como siempre ya sabéis que os los voy dejando por aquí me he gastado 88,90 ya veis que la de esta semana ha sido un poquito más pequeña congelado he cogido un par de bolsas de hielo que no tenía ninguna y ajo troceado, ajo picado que este ya es que nos falta y bueno yo lo probé anoche que lo hizo Dani con una poquita de cebolla y lo comimos en una fajita y esta, bueno es que no tiene nada que ver con el que había anteriormente la carne de kebab de pollo, yo no sé si el que había anteriormente era de pollo o era mixto o de cerdo o de ternera, no lo sé pero este es que está buenísimo, o sea es que es el mismo sabor que la carne de kebab de pollo está de verdad muy muy conseguida así que si no lo habéis probado ya sabéis, pruébala os dejaré por aquí su precio, creo que su precio son como 2.30 o así pero bueno, lo dejaré por aquí porque además sabéis lo que pasa que hoy no las he comprado pero los que veis las compras normalmente ya sabéis que últimamente estaba comprando las migas de coliflor y en el último vídeo me dijo una seguidora Isma ya no cuestan 1,50€, han subido a 1,60€ y hoy me he fijado, hoy no las he cogido pero me he fijado y es verdad que ya han subido a 1,60€ lo que pasa que la última compra yo no sé si ya estaba la subida aquí en Guadalajara tendría que pararme a mirar bien el ticket pero claro, si siguen subiendo así pues ya me voy a callar y no voy a decir los precios mejor que los ponga por aquí porque vaya que me equivoqué guardo esto y seguimos bueno, en esta primera bolsa está toda la carne nosotros ya tenemos adesentado nuestra barbacoa nuestra terraza de adelante, nuestro patio de atrás y todo así que hoy vamos a hacer una barbacoita y hemos comprado algunas cositas para ello entre ellas las brochetas estas de pollo que la verdad es que están muy ricas estas están en este formato de 4 y luego hay una bandeja que no sé si está siempre pero creo que para esta época de las barbacoas y eso suelen traer la otra que pone familiar creo pues son brochetas de pollo que trae un poquito de tocinito y el pimiento verde y además están hechas con el contramuslo de pollo y esto está a la plancha también está buenísimo si lo queréis probar si no no tenéis barbacoa en casa pero es que salen súper jugositas, muy ricas mirad, esto es la primera vez que lo he visto estas bandejas así que pone cerdo sabor de la hacienda es como una carne un poco más premium me da a mí y esto es secreto ibérico iba a coger una bandeja de secreto normal pero he visto este secreto ibérico y también había presa, lo que pasa que no quedaba que más había solomillo todo en estas bandejitas así como más chiquititas y con esta pegatina verde no sé, si la habéis visto vosotros o lleva mucho tiempo comentadme pero ya os digo, yo es la primera vez y hombre, el secreto ibérico este tiene más buena pinta tiene que estar más rico que el otro normal ha costado esta bandeja 6,23 está el kilo 20,70 entonces bueno, lo hemos cogido porque también a tiritas esto sale de la barbacoa súper rico por aquí he cogido filetitos de ternera es que claro, hay cosas que usaremos para la barbacoa y otras cosas que yo he cogido para carne para mi normal había algunas cositas en bajada de precio como por ejemplo la ternera esta que son filetitos para la plancha vienen 4 un poquillo más de medio kilo y me ha costado 5,49 en bajada de precio también he cogido estas hamburguesas de las de vacuno cerdo que vienen 6 también en bajada de precio los medallones estos que yo suelo coger algunas veces de los de pavo que están muy ricos medallones de solomillo de pavo 2,79 de 3,92 que costaban una barbacoa sin panceta que es así que he cogido una bandejita y 3,08 lo que hago a ver, cuando nos juntamos mucho hoy vamos a ser 3 personas pero cuando nos juntamos mucho para hacer una barbacoa pues comprar más cantidad y esto aún así es mucho para 3 personas pero lo que hago que gastamos y lo que no gaste pues yo lo congelo en bolsitas de estas de bocadillo de las de congelado lo congelo y cuando hagamos otra barbacoa pues voy sacando restillos así me tiro luego del verano sacando de lo que voy teniendo he cogido alitas las alas partidas no había de pollo rural así que las he cogido normales 2,89 la panceta no sé si os he dicho que cuesta 3,08 morcilla esta de cebolla oreada 1,91 que vienen 4 y luego también hemos cogido choricitos también pone chorizo oreado 1,93 4 también y luego he cogido estos dos traseros que también estaban en bajada de precio me han costado 2,05 de 2,91 y lo he cogido con idea de hacerlos esta semana para Dani para mí al horno que tengo ahí unas bolsas que me llevo en la disfruta unas bolsas de horneado con especias y eso y las quiero probar y digo pues tengo algunos muslitos congelados y con estos dos traseros pues ya tenemos otra comida de la semana seguimos fresas mirad tenía una buena pinta esta bandejita quedaban solo dos pero me ha entrado por el ojo 1,66 ha costado medio kilito de fresas muy rica en bajada de precio porque está próxima a caducar y se ve pero lo que hago que la saco de aquí para que no se ponga blandurri la pongo en un tupper con papel y ya está 0,65 no sé cuál es su precio normal me ha costado eso he cogido que ha estado un montón de tiempo sin venir el kiwi césped del amarillo del golden o del gol 2,85 los 4 que es verdad que estas semanas de atrás porque ahora sí que estoy comiendo casi un kiwi todos los días he estado comprando de los normales y son más baratos pero es verdad que la diferencia de sabor es bastante al menos yo lo noto mucho y hay algunos de los otros normales verdes que no me saben absolutamente a nada así que bueno he cogido estos otros los amarillos he cogido piña de esta normal de rodajas natural 2,80 y por aquí dos latitas de coca cola 0 ay mirad he cogido este quesito mirad este formato redondito curado ha costado 9,78 lo haré en cuartos y bueno pues luego pueden los envasos individuales y va gastando me ha costado 9,78 el quesito este y lo hay también en medios el mismo formato en medios y es que me he dado cuenta que es el mismo que compré el otro día que venía que os dije viene en cuñitas pues es el mismo la verdad es que está bueno ese curado como no desinfectante textil de los tejidos 2 euros y he cogido este agua de para la plancha es verdad que no estoy últimamente bueno ya llevo mucho tiempo que no plancho tanto y tenía un resto de una garrafa de las normales y se me acabó así que digo bueno voy a coger esta es que está perfumada y huele muy bien un litro yo antes lo que hacía que las mezclaba mezclaba de la normal con un poquito de ese y también también va bien bueno embutido por aquí os enseño lo que he cogido cabecero de lomo uno el lomo de pavo que ya me dijisteis alguna de vosotras la otra compra que estaba muy bueno todo el embutido este así de pavo luego la mortadela de pavo final loncha el otro día la cogió Dani esta porque es que esta semana Dani fue a mitad de semana así como a comprar fruta porque no tenía muchas cosas ella se trajo fruta algunos yogures y no me acuerdo qué más cosas entre ellas esta pechuga de pavo de Noel que es verdad que viene muy poco porque trae solo 120 gramos pero oye está buena así que bueno he cogido esa y luego he visto también este jamón braseado pone jamón braseado a la madera de haya este sí que viene 200 gramos así que a ver qué tal está seguimos ay mirad lo que me he traído la semana pasada mentira la semana pasada no antes de algo así tiré tiré uno que tenía ya roto por aquí y que le faltaban pedazos y todo y apunté para comprar uno porque esto yo no sé en vuestras casas pero aquí está ¿dónde está el matamosca? ¿dónde está el matamosca? estaba de un lado para otro he cogido este cuesta 1,20€ otro gel de baño de estos de tiernos recuerdos el que compré la otra vez la última vez y he cogido también una botella de agua fuerte de un litro bueno aquí sal fuma pero vamos que esto es agua fuerte limpieza de inodoro desincrustante de cemento y cal os voy a decir para qué lo utilizo yo yo lo utilizo porque tengo uno de los water que además es el baño que apenas utilizamos solamente cuando viene gente y eso entonces ¿qué pasa? se ve que me derrama un poco de agua y siempre se me queda y como aquí hay tantísima cal pues siempre se me quedan los regueros y siempre son dos uno por aquí y otro por allí y cuando te despistas porque claro si no lo utilizas lo utilizas ácidomente pues sí pero como no lo utilizo mucho pues se me ponen así como amarillos y no hay manera de quitarlo ni con lejía ni con nada de nada así que tengo que recurrir al agua fuerte que esto no me gusta tenerlo porque esto bueno tenéis que tener cuidado porque esto es muy corrosivo entonces para eso lo utilizo y lo gasté la semana pasada porque además en mi water que sí lo utilizo pero tenía por un lado de la propia cal como una cosa así subilla para el water de cal y le eché esto y esto se lo cometo así que bueno lo he cogido para tenerlo ahí que siempre ahí lo dejo guardadito y cuando me hace falta lo cojo solamente he cogido uno porque tengo cuestan 0,84 la desnatada sin lactosa y he cogido un tarrito de pimientos en tiras de estos que pone pimientos en tiras condimentados y luego ay mirad he cogido esto que a mí esto os voy a contar yo esto no me gusta para tenerlo dentro de casa huele muy a verano por eso que huele muy tropical pero para dentro de casa me parece como muy cargante pero es que tenía un resto de este último verano lo tenía ahí en el pollete de fuera porque lo dejo fuera de la casa y es que siempre cuando entra alguien y dice ay que huele aquí que huele súper bien y es esto así que me quedaba ya un rastillo que lo tiré y digo pues esto cuesta 2,20 no sé si lo he dicho lo he cogido para ponerlo nuevo ahí fuera luego he cogido 4 naranjas que naranjas compró la semana pasada Dani y estaban súper buenas y también manzanita golden y vamos ya con la última y bueno esta bolsa tiene ya poca ciencia porque creo que nada más que trae el pan y eso pero aquí está lo que he comprado que me habéis dicho alguna de vosotras que está muy bueno es como bueno un brioche relleno de nata yo soy la tonta de la nata porque a mí la nata me encanta y bueno pues este fin de semana que tenemos visita en casa pues vamos a aprovechar para probarlo como os dije digo pues no lo compro para cuando estamos solos en casa que no lo comemos es verdad que tampoco están tan grandes pero ahora que bueno vamos a repartir entre más pues sí para probarlo no nos quedamos con la gana y viene eso relleno de relleno de nata así que a ver qué tal está si la has probado cuéntame que no sea yo la única pecadora por aquí y ahora ya pues un par de barritas de pan que hemos cogido los piquitos estos creo que su precio es 90 céntimos y el pan que yo utilizo para el desayuno el 100% integral que viene en cebollitos también 90 céntimos y los otros de pan blanco que estos me dijisteis que había subido alguna de vosotras que ya costaba un euro 10 un euro 20 lo dejaré por aquí porque no me he fijado la verdad pero eso para congelarlos también y que sepáis que he estado entre esto y coger la caja de lazos que tienen una pinta increíble que además ya me habéis dicho que están tremendos de buenos así que en otra compra los probaremos pues nada empezamos vamos con las novedades que nada son dos va a ser poca cosa en la zona de donde están los cereales han sacado una caja de cereales que como las cereales normales 400 gramos trae cada caja y son cereales de cacahuete son unas bolitas vale pone balls no sé qué balls peanuts que creo que en inglés son unas bolitas de cacahuete vienen en varios tonos así de marroncillos y cuesta de marroncillos de color marrón y cuesta 1,95€ no sé si lo habréis probado pero es verdad que a mí todo lo que sea de cacahuete me llama un poco la atención y a lo mejor están hasta buenas y luego en la zona de la perfumería que os voy a dejar un vídeo que he hecho os lo dejo por aquí he visto aunque he visto por allí que creo que una de las colecciones que vais a ver también es nueva pero no me he fijado muy bien la veréis en el vídeo pero sí que me he fijado que han traído unos neceseres chiquititos nuevos para la manicura francesa y viene con los tres esmaltes de la manicura creo que trae una limita y no sé si trae alguna cosilla más y es un neceser así como creo que rosita como de red que deja ver lo que hay dentro bien cuesta 6€ pero claro tienes que contar que tiene el neceser y todo lo de dentro así que bueno pues si yo alguna vez sí que me he comprado algo de eso en la perfumería pero luego es verdad que de lo que me compro uso la mitad así que nada hasta aquí la compra y el vídeo de hoy y mi charla muchísimas gracias como siempre por llegar hasta aquí y por ver este vídeo yo os mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau